La palabra es la diputada Lucila de Ponti. Gracias, Presidenta. Lo primero que quería decir, lo primero que quería recordar, es que acá los diputados y diputadas estamos representando al pueblo argentino, no a las corporaciones o al mercado. Porque hoy acá se los vio a todos muy preocupados por aprobar sí o sí este presupuesto vergonzoso para llevarle el trofeo a la directora del FMI. Mientras afuera estaban ocurriendo hechos gravísimos de represión. Represión con balas, con gases, represión con palos, con tanques hidrantes, con heridos, con detenidos. Tenemos un compañero todavía que no sabemos dónde está. Y a ustedes no se les movió un pelo. Acá adentro parecía que no pasaba nada. Repiten lo mismo que hicieron con la estafa de la reforma previsional. Cada vez que ajustan, lo hacen de espaldas a la gente y reprimiendo. Cada medida que toman es en contramano de las problemáticas sociales que nuestro pueblo nos está planteando en la calle. Por eso lo hacen con represión. Por eso hoy vinieron a reprimir. Vinieron a reprimir y a callar a todas las voces que se oponen a este presupuesto de ajuste. Vinieron a reprimir a las mujeres. Las mujeres que en este país convirtieron al feminismo en un sujeto político central para la Argentina. Y este presupuesto elige recortar recursos sobre la única herramienta que las mujeres tenemos para erradicar el principal problema que hoy nos afecta. El de la violencia contra las mujeres. Eligen recortar en un 60% del plan nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer. En un país donde una mujer es asesinada cada 30 horas. Una mujer es asesinada por día en este país. Los femicidios suben y ustedes eligen que el presupuesto baje. Vinieron a reprimir también a las organizaciones sociales, a las familias, a las mamás, a los pibes que ayer vinieron acá a pedir por la emergencia alimentaria. ¿Y por qué vinieron a pedir por la emergencia alimentaria? Porque en este país hay un millón y medio de pibes que no tienen para comer. Porque en este país uno de cada tres pibes comen en comedores comunitarios o en comedores escolares. Y este presupuesto recorta un 13% a comedores comunitarios, un 13% a comedores escolares. Elimina la existencia de 650 comedores en nuestro país. Elimina la existencia para un montón de pibes de tener un plato de comida en la mesa. Vinieron a reprimir a los estudiantes, a las estudiantes, a los docentes que estuvieron todo el año defendiendo la educación pública, la universidad pública. Y este presupuesto vergonzoso recorta los recursos para la educación pública, congela las partidas para las paritarias, para las becas. Recorta, por ejemplo, el 70% para los espacios de primera infancia. Hoy vinieron a terminar con el federalismo también. Porque este presupuesto privilegia vergonzosamente a la capital federal por sobre el resto de las provincias. No se puede votar un presupuesto que deja sin obras a las provincias. Yo la verdad no entiendo por qué los gobernadores quieren que se apruebe este presupuesto. En Santa Fe, mi provincia, que ya perdimos 2.800 millones por la eliminación del Fondo Federal Solidario, y perdimos obras fundamentales como el gasoducto regional del sur, se recortaron también 3 de cada 10 pesos destinados a la obra pública. Es un presupuesto que termina definitivamente con el federalismo. Y todos estos recortes no se deben a la falta de recursos, se deben a una decisión política. La decisión política que tomó este gobierno de que al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras, las clases medias, los pequeños empresarios, los jubilados, los sectores más humildes, las mujeres, los estudiantes, los docentes. Lo tienen que pagar cada sector vulnerado que hoy estuvo en la calle y que ustedes eligieron reprimirlo. Este ajuste que quieren llevar adelante se paga con vidas, con las vidas de nuestras pibas que nos roban la violencia, con las vidas de cada pibe que se marca para siempre con el hambre, con la vida de cada argentino y de cada argentina que ya no se aguanta más el ajuste. Y es fácil hoy para ustedes levantar la mano y votar este presupuesto, porque no le tienen que ir a explicar mañana a sus hijos que no hay para comer, no le tienen que ir a explicar por qué no hay clases o por qué no hay un médico en la salita que los pueda atender. Hoy ustedes acá adentro quisieron hacer que no pasaba nada, porque estábamos acá adentro, porque estaban acá adentro y podían desentenderse de lo que pasaba afuera. Pero esas vallas y esa policía no los van a proteger para siempre. Más tarde, más temprano que tarde van a tener que salir a dar la cara y decirle a cada argentino, a cada argentina, a cada vecino suyo, por qué hoy votaron para hundir a nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada.